Para yo sentirme bien tengo que hacer música las 24 horas del día Recientemente nos visitó en Los Ángeles el gran músico del merengue Wilfrido Vargas Con motivo de dos conciertos y para promover su más reciente LP Siempre Wilfrido Que nos trae varias sorpresas En el lado A tenemos todos aquellos temas que evocan aquella época Donde nosotros trabajábamos sin mucha complicación Donde trabajábamos cosas como el africano, como el jardinero Esos temas que por la facilidad de elaboración Sintonizan con esa misma facilidad con el público Aparte de ser el líder de su propia orquesta Wilfrido Vargas también es productor de varios grupos En su natal República Dominicana Entre ellos las populares Chicas del Cano En este ameno encuentro nos habló de esta faceta de su carrera A mí me gusta mucho cuando yo veo un chico que está haciendo un trabajo Por ejemplo de Chome, que está haciendo imitaciones Y que yo digo, pero no es profesional, pero lo hace mejor que lo profesional Entonces la vanidad de todo agarrar ese talento, producirlo Es más o menos algo excitante hasta cierto punto